Hace ya tiempo que llegó la felicidad Éramos amantes y lo somos hoy también Caminamos siempre de la mano, así siempre agrada caminar El mundo nos pertenece y siempre nos pertenecerá Y sé que nos seguiremos amando, sé que contamos el uno con el otro Que nunca estaremos solos, que nuestro amor continúa de todos modos Hace ya tiempo que llegó la felicidad Éramos amantes y lo somos hoy también Seguimos caminando unidos, sigamos bailando este tango Sigamos llorando las mismas lágrimas, sigamos con sonrisas siempre amando Y así será hasta que llegue el final Los dos sabemos como hay que amar Sin egoísmos ni feas formas Con confianza en el sol y en la sombra Hace ya tiempo que llegó la felicidad Éramos amantes y lo somos hoy también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!